Si no tuviera tres pelos, pues no sería una barba sin barba, ni... ¿Cómo hablar? Acabo de llegar, ya tengo desde la zapatería los huevos láceos. Hoy, Casados con Hijos, a las 7 de la tarde, por Telefe. Casados con Hijos, llega el Teatro Gran Rex. Estreno el 5 de enero. Entradas ya disponibles en Ticketek. Clientes BBVA de cuotas sin interés.